Tengo ajedras que se marcan Hoy juguito en el parque Alguien se colgó de un arropón Están barriendo ahora la sangre Son las tres de la mañana Y ya no puedo dormir Con un libro abierto Y muchas ganas de sufrir Voy a ver que hay dentro De la parálisis del sueño No puedes ir hacia atrás Donde no existe el tiempo Mis amigos son vampiros No descansan los domingos Todas sentadas en un banco Todos los días son lo mismo Tengo las tonas del sueño estacional De dormida o más se queda aliquinar Tengo las tonas del sueño regular Todos mis dedos se empiezan a enfriar Mi proyecto tan ilógico Ella dijo que era tóxico